¿Vos la conoces? ¿Cintia o Solange? ¿Cómo le dicen? Cintia, la conozco hace 10 años, me la presentó Samantha Farkat. La fui peleada con Samantha, a muerte. ¿Ya vivían juntas? ¿Vivía en Nordelta? Viva en Palermo, en Nordelta. Debe ser un amigo, un chongo. Llama el nombre de un señor grande, amigo que le cantará la rorrominene. ¿No es un departamento que le compró a alguno de sus hijas? No, no, no. Es 15 años, 300 mil dólares. Chicos, ustedes son inteligentes. Pero, pero, escuchame, prometiste una pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta, pero con la verdad, ¿eh? Sí, con la verdad. No, por vos, si damos la televisión, en vez de billetera, matagalán y show. Muy bien. La verdad. La verdad. La conociste entonces, te la presenta Samantha. ¿Y saliste en cuántas oportunidades? Estimo a comer dos, tres veces a Puerto Madero, tomo café en Bo, en una anadería Libertador, en dos confiterías que Luis conoce donde paro yo. Sí. ¿Le diste unos besos? ¿Cómo fue el primer beso? ¿Qué beso? Si nunca fue mi novia. Amiga, no más. Bueno, confidente, amiga, hace 10 años. Disculpame, ¿le diste besos o no le diste besos? No, no es mi tipo de mujer, con todo respeto, ¿no? Pero, ¿con qué fin te la presenta Samantha Farhat? Para nada, porque ella quería por una estética, era esteticista, no cirucana plástica. Busca en el título, Luis, que es un gran periodista, besado, cablín, ustedes, Peralta, vos, no me acuerdo tu nombre. Bueno, tía, Meriduma, Corita, busquen la mano. Pregunta respuesta, muy bien. Entonces, la conoces y en esa te cuenta del coso. Esto es lo que sea, se presenta porque eres ese señor. Y con muchos problemas financieros y económicos también. Ah, sí. Ahí te cuenta la primera ciudad. Ya está, por estar al departamento, voy a pagar alquiler, las despensas. Pero si es la millonaria, yo soy el conde de Montecristo. ¿Te van a levantar el arsillo? Sí, están muy bajos. El gigolo, al lado de La Plata, es Rockefeller, al lado... El gigolo es Rockefeller, escuchá lo que te decís después, al lado de Cintia. Natacha Kaya, la novilla rebelde con Julian Drake, en la película, al lado de esa. Y Silvia Zuller, es Heidi, Manolita, Pokerman, Tommy, Jerry y Mickey Mouse. Escúchame, cuando saliste con esa, ¿te puso alguna condición? Yo no voy a comer chobreipán a la costanera. Yo no voy al restaurante vegetariano porque... Comía la cuarteta pizza, ¿qué va a comer? Sushi ni la otra comida. Chicos, reaccionen. Igual, Jacobo, perdón, pero con que... A ver, ¿cuál es el fin de esta mujer de viralizar este audio? Muy buena tu pregunta. ¿Y la mía, no? Un gusto. La estona de todos. Lo que pasa es que hay una persona que vino varias veces, que le gustan las cámaras más que el lucerete. Un día trajo Julián Tartís, que dijo a Canifama, que se contó con Vival, que era mentira. Otro día me quiso meter en Canami, que me saqué de los medios. Salí sobreseguido que Jorge Sonsini viralizó esto. Lo dijo ayer en el programa de Poco Sini. Y la foto viralizada mía la puso él también porque es muy raro. A mí me odia. Bajo, escúchame. Vamos a hablar en un minuto. ¿Y por qué viralizaron esto? ¿Para ser la famosa ella? ¿Por qué quiere ser... ¿Por qué quiere ser famoso él? Porque le gustan las cámaras más que el lucerete. ¿Pero qué tiene que ver él, digamos? Hoy todos estamos hablando de él. Perdón. Él ha estado en muchos programas y no tenía por qué estar y estuvo. Paco, 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 bueno, 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 bueno. Paco, ya que estás acá y que sos el hombre que conoce a esta mujer. Hoy yo me anotaba frases como, quiero descansar visualmente, hay gente de cuarta. Está violado. Pero escúchame, decía, son grasas, no desprecio a esta gente grasa. Contame de esa mujer que vos tuviste la oportunidad de sentarte en un mano a mano y tomar un café. Esta es la verdadera, mirá la foto. Ahí está, ahí la tenés. Acá la tenemos, acá está. No, aquella. Contame de esa mujer, ¿cómo es esa mujer? Es una mujer que no es millonaria, no es cirujana, es de dicista, no vive en Nordelta, no la conoce nadie en el tigre. Pero piensa cómo dice lo que dice. No, está guionado. Está guionado. Guionado, chicos, hay una cosa que todo lo que esta vez ha, y al pueblo argentino que vamos a la democracia, le voy a decir, ¿dónde arranca esto? Pero en función de que está guionado. No, no, te voy a explicar por qué. Es la que tiene que ver todo lo que dijo los perros, los gatos, los gatos cuatro patas, los gatos cuatro patas. Me odio los perros, los gatos cuatro patas, odio las mandarinas, las aranjas, el mate. ¿Por qué mezcló al ministro que tiene un apellido doble? Lujob, el ministro de Economía. Lujob, y así es. ¿Por qué nombró al ministro de Economía, el ministro de Finanzas de Macri? ¿Por qué nombró al PRO? Chico, hay una perita acá. Oye, para, para.